Yo les voy a decir una cosa hermano y escúcheme bien, la bendición de los padres es fundamental No puede ser que no ores por tus hijos, orar es brindarlos y yo les voy a decir después Cuando ellos duermen, acercarte a ellos, poné tu mano sobre su cabeza y orá Orá por tus hijos, bendecí a tus hijos, declará sobre su vida las promesas de Dios sobre sus vidas ¿Estás haciendo eso? Orá, orá por todos, pues somos padres hasta que partamos a la presencia de Dios, ¿verdad? ¿Quién se jubila al padre? Nunca, siempre estamos bien, siempre hay que orar Porque esa bendición que vos le das no le puede dar a nadie más Vos sos el encargado de orar por ellos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!